El otro hermano de Manuel Cervantes, que tocaba trompeta, estaba Montes todavía, que tocaba el bajo. Estaba en Medellín, entró Albertico, un cubano. Bueno, bueno, buena gente, Albertico. ¿Qué tocaba? Trompeta. ¿Dónde? Estaba un peruano que tocaba salsofón. ¿Sería? Después sacó varios discos salsofón melódicos, violeros y cosas de eso. ¿Sería Saoco o no? No, 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 él es peruano, peruano. Estaba, estuvo un señor que era ciego, que tocaba piano. José Ángel. ¿Qué? José Ángel, que era ciego. Ciego, sí. Y después, en Bogotá, bueno, ya de regreso a Bogotá, tuvo Ramón Ropaín. ¿Tocó con todo? ¿Tocó con Ramón Ropaín? Sí, con Ramón Ropaín. Muy bueno, decían allá. Felicitas, muy bueno. Y en Medellín estuvieron los hermanos Uribe, que eran clásica, música clásica. Toda la gente teza en Medellín. ¿Luis Uribe bueno? Sí. ¿O tocó el bajo ahí? Claro. Y tocaron otros más que eran los de los tesos en Medellín. Ahí entró Manopayo. Ah. Entró Burgo. Payito, Payito. Él vive todavía, ¿no? Él vive. ¿Burgo sí sé que murió? No, Burgo murió. Murgo murió. Pero Payito está muy, muy anciano en Bogotá. Está viejo. Entonces, fue él. Yo le hice homenaje y la hija fue recibido. Entró él, entró Burgo, estaba Manuel Cervantes, estaba Nicolás, estaba Luis, que era el que trabajaba en las maracas y hacia abajo. El hermano de... El hermano Matilde. Sí, sí, sí. Vive todavía en Estados Unidos. Vive todavía en Nueva York, sí. Estaba Guillermo y después André, que eran lo que sea de ritmo. Porque ahí estuvo este señor Cuau de aquí de Santa Marta, Wilfredo. Los dos. La batería. Los dos. Pero, ¿cuál otro? Primero fue el mayor. Wilfredo, Wilfredo. Bueno, y después... Y yo no sé si sería... No, no sé si sería... Después... Pero en los 80, ya. Bueno, cuando salió Wilfredo, entró el otro. Dice si lo conocí, me lo conocí yo, que era más joven. Sí, sí, sí. Que no tomaban... Pero ya son de los 80. Que ellos no tomaban ni nada. No tomaban un trago, sino pacacola. Primero entró Wilfredo, ya después nos regresa de Medellín a Bogotá. No, 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 no. Estamos hablando, no, no, no. La orquesta de tu papá regresó en el 60, 61 a Bogotá. Otra vez de Medellín a Bogotá. Sí, ya, la última vez. La última vez. Porque Manuel Cervantes se sale de la orquesta cuando... Y Nicolás... Cuando forman los corraleros. Esa es otra historia. Ellos le quisieron hacer una jugada a mi papá. Y él se enteró mucho antes. Entonces, el día que ellos se salieron, ya él tenía reemplazo de ellos. Fue cuando salieron los corraleros. Lo más igual que lo diría Manuel Cervantes. Pero no, pero los corraleros no son en el 59, como dijo Antonio Fuente. Con Antonio Fuente, y Medellín, Manuel Cervantes se sale de la orquesta con Nicolás. Pero eso fue en Medellín. Es que fue en Medellín. Llegando a Medellín. Ellos se salen. Así es. Ellos se salen con los mi papá se enteran. Ya era antes de que ellos lo dijeran, ya ellos, ya ellos, ya ellos, ya ellos tenían reemplazo para ellos. Eso es lo que estoy comentando. Ellos tenían reemplazo para ellos. Entonces, casi todos se regresan a Medellín, excepto el peruano. No regresan. Entonces, después entró Burriquito. Conocí a Burriquito, que es otro que yo no sé por qué tiene que actuar de esa manera. Porque mi papá fue a tocar a ese pueblito del Tolima que queda antes de girarlo a... A Melgar. A Melgar. Fueron a tocar. Y fue a cabo músico y entró Burriquito. Como reemplazo para hacer esa temporada. Y me acuerdo que Burriquito lloraba. Para quedar cerró bien. Al fin quedó. Y después sacó la suya. Entró Karol Reyes, cubano que lo botaron de Neiva para acá porque salió Catrista. Estudialista hasta morir. Oye, con la orquesta de tu papá no tocó un cubano que era muy famoso, trompeta, Benny Bustillo. No, tocó uno fue un costarricense, timbalito, uno gordito, bajito, ahora vive en Miami. Ah, ya sé, hombre. Timbalito. Pero yo creo que él murió. No, la esposa de él vive en Barranquilla. Pero él fue a él, no, no, timbalito vive en Miami y es una mujer. Él es nicaragüense, nicaragüense o costarricense. Costarricense, sí. En el que vive en Miami. Cuando él se va para Miami, el hijo entra en el Army y se lo mataron a los 18 años en el Vierna. Ay, no, se lo mataron. O está tocando mariachi en Miami. Bueno, ya tu papá se viene para Bogotá en el 60 y ya ahí Matilde se separa de la orquesta porque se casó ya con el Vierna. No, mucho tiempo después. No, claro, ya se retiró en el 63, 64. No, pero ya cuando... Que la reemplaza ahí de Barros. Sí, pero no fue inmediatamente que él llegó de Medellín a Bogotá, llevaron mucho tiempo. Inclusive viajaron a Estados Unidos y regresaron a Estados Unidos con Matilde. Yo me acuerdo, yo me gradué en el 63 y todo ya estaba junto. Sí, pero en Bogotá. En Bogotá, lo único. Porque ahí está el video ese de la pollera colorada que está en vivo. Claro, que lo grabaron en fonorama. Sí, yo lo tengo. Yo lo tengo. Me grabaron en fonorama. Ellos vivían cerquita de la universidad. Correcto. Pero ya no iba para tocar en el Salón Rojo. Todavía con Matilde. En ese época todavía. Claro. 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 O sea que al principio de los 60 tu papá tocaba en el Tequendama. En el Salón Rojo, el Tequendama. De planta. De planta, el Salón Rojo. Y ellos no tocaban en la... En la... Nuevo Mundo. Nuevo Mundo, ¿verdad? Y tocaban en el Salón Rojo. En el Salón Rojo. Y ahí, supongamos, ahí conocí yo a Alberto Lleras. Que nadie se explica cómo salieron esos amores. Nadie se enteró. Pero Alberto Lleras llegaba allá. Mi papá le daba a los músicos en el toque. Y usábamos el Salón una botella de whisky en toda la noche. Y apenas llegaba Alberto Lleras. Ustedes saben cómo son ustedes. Apenas llegaba Alberto Lleras. Ah, Alberto Lleras para la banda de la botella. Y llegaba con dos, tres mujeres. Siempre. Y andaba solo. Si es que nadie se explica cómo salieron esos amores. Y de dónde salieron esos amores. Entonces, ahí fue. Cuando vivíamos por la Universidad Nacional. ¿La 45? En el bulevar. Que me ha pasado un toque. Matilde Noval. Cuando viene, encuentra la Casa Vacía. Y además le dejó el carro. La música. Y la ropa. Y las partituras. Además, todo se lo llevó. Entonces, eso lo regaló ella. Entre la familia de ella. Los mamás, los papás, los papás. Entonces, me acuerdo que el viejo, Alberto Lleras. Y le mandó un marco único para pidiéndole excusas. Porque él era muy amigo. Y yo, vamos. Y yo, Alberto Lleras. Y duró mucho tiempo que no lo hablaba ahí. Años. Después fue que ya hubo la conciliación. Que Matilde iba a la Casa de Diego Alberto. Porque fue tiempo. Se abrieron. Y me acuerdo porque. Yo era muy, con Alberto Lleras viejo. Era muy amigo. Ya. Entonces, Aide Barro reemplaza a Matilde. Mi papá viene a tocar los carnavales de Barranquilla. Y en el hotel del Prado. Estercita Forero le dieron a una muchachita. Y me dice, maestro, aquí te traigo el reemplazo. Fue el piano y la dio la pantalla. La casa la llevó. Para Bogotá. Con el permiso de la familia. Me lo respondo por ella. Le arreglaron la boca. La metieron al Chalón. Matilde le enseñó las canciones. Matilde se las llevaba para la casa. Y le enseñaba las canciones. La armonía. Como tiene que ser las cosas. Con ella viaja a los Estados Unidos. En el año 69. Allá nos recibe Pedro con Celia. Pero Aide tenía un problema. Que ella era una momia. Ella no se movía. Y a Celia se lo llevaba para la casa de ella. Y le enseñaba. Como tenía que moverse en el escenario. Cantando. Y se daba todo un día a clase. Hasta que la fue estudiando. Y la fue estudiando. Esa era la historia de Aide. ¿A Bobby Ruiz quién lo reemplazó? Ya en esa época. Si no me acuerdo. Porque yo no estaba acá. Carlos, no. Uno gordito él. Que cantaba muy bueno. Cuando ya comienzan a renovar la orquesta. Que ya entran músicos nuevos. Que eran manopayos. Que eran ellos. Pero el resto de músicos. El que cantó. Aunque tiene una camisa rota. Ah, Henry Castro. Henry Castro. Me acuerdo. Henry Castro. Llegó a cantar con el Bobby. El año mismo era tocar el Bobby. Ahí estaba Carol Reyes. Que tocaba tenor. Todavía. Ahí estaba jugado ya en esa época. Sí, sí, sí. Ah, brota. Ya después cambia. Ya comienzan a cambiar los músicos. Ya entran los músicos nuevos. Entran los cantantes nuevos. Y es cuando tú te das cuenta. Cuando ya la orquesta comenzó a sonar diferente. Sí, es diferente. Porque ya tú te sientes. Está acostumbrate en el sonido anterior. Después salen los tipos estos con. Tenían el corte que se usaba el perro. Afro y todas esas cosas. El afro. Afro. Entra una muchacha muy bonita. Ella cantaba bonito. Estuvo Elías Paz. Estuvo Zayda. A ella la mataron en Miami. Que se fue con un traqueto. Como llamó. Esa fue. La plaquita ella. Bajita. Que tenía muy linda. Y tenía un cuerpo hermosísimo. A la vida esa. Y ella la mataron en Miami. Por 10 ocasiones. Se fue con un traqueto. Sí. Y se la llevan a ella. Y ahí sí me pierdo. Porque ya. No sé. Además hoy veía. Voy a la música. O veía. Que me andaban los CD. Y había gente que ya yo no. Me conocía. Después fueron una vez. Una vez. A un concierto. En una universidad. En Nueva York. Con la Montpocina. Ya con gente nueva. Y ya estaba Mañungo. Encargado de la orquesta. Porque cuando él murió. Le dan a Mañungo. Para que Mañungo haga los arreglos. Y Mañungo diría la orquesta. Y así. Pues ya ahí para allá. Si me pierdo. Ya no te sé decir. Porque ya no. Puro músico nuevo. ¿Cuántas composiciones ha hecho tu papá? ¿Cuántas? Según me dicen. Hablando con estos señores. Ellos me calculan. 3.000. Mucha gente dice que 1.000 o 1.500 inéditas. ¿Entiendes? Porque hay mucha música inédita que no ha salido. Pero con lo que me mandan a Emilio. Cuento con las regalías que me mandan. Y la que tengo yo. A Emilio cuento 300. 400 por el mucho que yo no sé. La música de tu papá. Actualmente. ¿Quién la tiene en su poder? O sea. ¿Cómo es eso? Bueno. La música original. La original. Cuando sabe que tienen sus maletas. Venían a sus carpetas. Esa música. Se quedó Matildita con ella. Ah. Las partituras. Toda la música. Pero digamos los fonogramas. Los derechos de. Ah no. Los derechos de autor. Lo tiene el permiso. Peer Music. Peer Music. ¿En dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Ese era lo que era. Era R.C.A. Víctor. Cuando desaparecía R.C.A. Víctor. Nace Peer Music. La central está en los Estados Unidos. La principal en Nueva York. Es la que tiene el derecho. De toda la música. Que fue lo que yo vi. Y fue lo que le mandaron. Y fue lo que le mandaron. Donde él le da. Toda la música. De por vida. Él le da esos derechos. ¿Cuándo se casó tu papá con tu mamá? Y en el video vienen. ¿Por qué sale el primo? No sé. Sé que son primos. Porque a Costa con Monte. Estaban ligados. ¿Entiendes? Estaban ligados. Por mi bisabuela. Estaban ligados. Cuando se conocieron en el Carmen. Creo que la del matrimonio fue en 1932. Como a las 5 de la mañana. Y en esa época se casaban. Se casaban. Se casaban. A esa hora. O por qué. No sé. Y de ahí viajaban a hacer su fiesta. Toca la música del señor Monte. Que le decían papatío. Cien papatío. Que fue el maestro de música. Y él tocaba en la oferta. Y empezaron a recopar. Añar. Añar. Yo. Primer año. Segundo año. Pasó en Bogotá. Mi mamá se regresa. Porque no le gusta el ambiente de Bogotá. Frío. La calima. Más que ya veía un ambiente mal. Que mi papá salía. Y se presentaba el otro día. ¿Entiendes? Entonces ya no le gustó ese cuento. Y se vino. Tranquilo. Y le dedicó a toda la vida a mi mamá. Y no se juntó con nadie. Toda la vida. A criarme a mí. Y quedaron buenos amigos. ¿Sí? Sí. Un buen. Bueno. Bueno. Amigos. A mí nunca me faltó nada. A mi mamá tampoco me faltó nada. Siempre. Yo vivía un tiempo con mi mamá. Y vivía un tiempo con mi papá. Así que nunca hubo. Que entre ellos. No. No. Jamás. Incluso ya. De viejo. Hablaba con ella. Mi papá. Y a Bogotá. Y salía a caminar con él. En fin. Muchas cosas. Y después de Dios. Se dio cuenta la calidad de la mujer que hay. Que hay en la iglesia de Juanma Santa. Y proel. Ch implementing. No.